¡Hola! Voy a hacer cuidado que se puede tener un serpiente. Voy a hacer cuidado que se puede tener un serpiente. Voy a hacer cuidado que se puede tener un serpiente. Voy a hacer cuidado que se puede tener un serpiente. Voy a hacer cuidado que se puede tener un serpiente. Voy a hacer cuidado que se puede tener un serpiente. ¡Vamos! 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 ¡Viva la paz! ¡Viva una nueva aire con muchos de los genes! ¡Ah! ¡Para los cristales! ¡Para los diversos! ¡Viva la paz! 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 ¡Suscríbete! 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 para ayudar de nuevo a cambiar su tiempo, su climat que los queptales encuentran su aire, su climat humilde con un aire puro con un oxigén ¡Waouh! ¡Je puedo sentirlo! ¡Quién es el instinto de revenir! ¡Waouh! ¡Es malísimo! ¡Es malo! ¡Es malo! ¡Majic! ¡I amo! ¡Y estoy muy feliz de compartir con ustedes! ¡Eso cambió esta energía con ustedes! ¡Estoy muy feliz por eso! ¡Yes! ¡No! 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 ¡No!